buenas tardes buenas noches buenos días cómo están ya vieron que tengo acá el libreoffice y tengo el word sí porque voy a explicar este vídeo tanto en word como en libreoffice para los que manejan cualquiera de las dos versiones les voy a contar hoy vamos a hacer tablas como vimos en la clase anterior recuerdan habíamos dicho un compañero a ustedes me preguntó por qué tablas en word y por qué no en excel y es que en realidad excel es un programa especializado en planillas y hojas de cálculo pero word es un programa para hacer documentos y en realidad lo que yo estoy haciendo es insertar una tabla dentro de un documento no es lo mismo no vamos a ver a recordar un poquito yo ponía insertar ponía tabla y arrastraba esto de manera que aparezca mi tabla recuerden que las columnas son de forma vertical y las filas son de forma horizontal entonces aquí hice una tabla de cinco columnas por tres filas habíamos puesto el ejemplo de qué pasa si yo juego al tutti frutti por ejemplo nombre fruta ciudad color y animal y acá abajo podría ir escribiendo también habíamos visto que si yo seleccionaba la tabla e iba a la pestaña de diseño atención con esto porque cuando yo selecciono cualquier lugar que no es la tabla la pestaña de diseño no está acá arriba cuando seleccionan la tabla aparece la pestaña de diseño y la de disposición que son propias herramientas de tabla entonces en diseño yo puedo entrar y seleccionar uno de estos que ya está creado para que aparezca de esta forma lo que no les dije en clase es que si a mí no me gusta azul celeste y blanco y no hay otro color yo puedo seleccionar todo esto puedo elegir aquí en sombreado voy a ponerlo por ejemplo rojo si quiero aquí le voy a poner un amarillo por acá y a todo esto le voy a poner un verde sería mucho más trabajo para ser la bandera de camerún sería mucho más trabajo si yo lo hiciera obviamente por celdas pero porque no también lo puedo hacer por celdas esto es una forma de personalizar mi tabla verdad es lo que les quería mostrar que además de los diseños comunes se puede personalizar bien esta es una forma de insertar una tabla habíamos visto también que la otra forma de insertar la tabla era insertar tabla y en lugar de arrastrar hacer clic aquí y poner el número de columnas y el número de filas por ejemplo 6 por vamos a dejarlo en 2 porque quiero recordarles esto aquí yo ponía una hora ponía lunes martes miércoles jueves viernes y acá abajo ponía de 8 a 9 que era el horario seguía avanzando lo voy a dejar en blanco y cuando estaba en la última celda de la de la quinta fila la última la última columna esta celda de acá perdón está aquí lo que hacía era presionaba la tecla tap o el tabulador y podía generar una fila más tap 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 de nuevo puedo ir desplazándome y puedo generar una fila más vamos a suponer que esto sea hasta las 13 listo en el caso en que tengo la primera columna con títulos porque son las horas y tengo la primera fila también con títulos habíamos visto que en el diseño había también diseños de este estilo entonces podía elegir este pero me decís pero las letras acá a mí me gusta que las letras estén negras seleccionó las letras y lo que voy a hacer es ir a inicio esto ya lo sabemos color de texto negro automático es negro porque siempre es el que está seleccionó negro y listo una cosita un poco rapidita y es que por ejemplo toda esta columna a mí me gustaría que esté centrada me aparece aquí el centrado en word me aparece aquí el centrado y también me aparece en disposición el centrado acá arriba si lo puedo encontrar en distintos lugares yo siempre les dije que va a haber más de un lugar para hacer lo mismo también haría lo mismo con lunes martes miércoles jueves y viernes los centraría con este los centraría con este o los centraría simplemente también seleccionando y que me aparece aquí de esta forma listo esas son las formas de que yo puedo agregar una tabla habíamos dicho para agregar una tabla voy a presionar voy a presionar control enter presionar control enter y voy a agregar una voy a insertar una tabla que le voy a decir que sea de 10 por 10 y esto es algo interesante porque él se había dado el ejemplo de jugar a luz camina por ejemplo pero esto estas celas son rectangulares quedaba medio raro lo que voy a hacer es elegir la tabla completa cuando aparezcan las herramientas voy a ir a disposición y le voy a decir que el alto de las filas la altura de todas las filas sea de un centímetro y que el ancho de las columnas sea también de un centímetro de manera que tengo una cuadrícula exacta y ahí sí puedo insertar vamos a suponer de acá pueden saltar una forma o simplemente como lo habíamos visto recién puedo agarrar estas dos estas dos celdas y las puedo pintar de un color vamos a suponer que mis barcos son azules tengo un barco acá tengo un barco acá y tengo un barco por acá de 3 tengo un barco acá de 1 tengo un barco acá de 1 y tengo acá el súper barco de 5 esta es la disposición de mi tabla de batalla naval cuando un compañero dispare y cae en el agua la puedo asombrear de celeste un poco más fuerte ahí y decirle agua cuando un compañero le dé a mi barco lo puedo marcar en rojo y saber que me dio vamos a suponer que en este de acá me dio una sola vez se acuerdan de eso esta es una forma que pueden jugar por zoom cada uno abre un word y trabaja de esta manera que pasa en libreoffice vamos a libreoffice en libreoffice yo pongo insertar arrastro de la misma forma pero también tengo más opciones para poder escribir se acuerdan cantidad de columnas 10 cantidad de filas 10 lo que tiene libreoffice es que ya me muestra de ante mano el estilo pero yo no quiero ahora ninguno voy a poner una cuadrícula para jugar al batalla naval están todos los los estilos no le pongo ninguno le pongo insertar y me aparece esto voy a seleccionar toda esta tabla fíjense que es algo similar en el word antes de ir a tablas aquí aparecen todas las opciones que también habíamos visto en word algunas más que después seguramente vamos a ir revisando aquí también tenemos para cambiar el fondo ahora lo vamos a ver vamos a ir primero a tablas vamos a ir a tamaño y vamos a cambiar la altura de las filas la altura de las filas le vamos a poner que sea de un centímetro vamos a quitar el ajuste dinámico y que sean de un centímetro ahí tiene un poco más de pinta y entonces vamos a jugar a la batalla naval y voy a elegir que estas tres celdas las voy a pintar de azul estas de aquí las voy a pintar de azul estas de aquí las voy a pintar azul digo yo pero parece un negro raro un color muy oscuro vamos a poner este ahí está ahí se ve mejor el azul así y vamos a poner el super barco acá y lo mismo cuando un compañero le dé al agua puedo poner el celeste que es este que está aquí o cuando un compañero le dé a mi barco puedo poner el rojo estos igual son ejemplos en realidad el uso que le demos a una tabla puede ser muy variado yo lo que quería mostrarte era como hacíamos para poder crear una tabla tanto en libre office como una tabla en word nombre apellido por ejemplo curso por ejemplo en sección por ejemplo y así lo vamos haciendo esto cuarto sección a yo ya tengo 9 listo y vamos comentar creando más filas para ir agregando más registros bueno espero que hayan entendido cómo se inserta tablas los usos que les podemos dar son infinitos para todo lo que se nos ocurra tutti frutti batalla naval cargar una lista armar un cuadro de jugadores por equipo armar un horario de clase se puede usar para un montón de cosas así que bueno nos vemos en la próxima clase mando un fotón y y y y y y y y